Compadre Franco Que un hombre sentimental como yo Busca un compañero pa' dar serenata Y ella es linda, linda, siempre la más linda Ella de sus vecinas es la más bonita Y ella es linda, linda, siempre la más linda Ella de sus vecinas es la más bonita Y una voz tan clara y sentida explica el mensaje Para esta ocasión con tal de conquistarme la mejor sonrisa Recomiéndeme que soy su amigo Y estoy más cerca del sí Si llego con este mensaje hasta su corazón Y ella es linda, linda, siempre la más linda Ella de sus vecinas es la más bonita Para el amigo de siempre, Jesús Durán Y la más linda, su adorada Aida Fabián Olivero, salúdeme a Ico Y Felipe Turizo ¡El Tsunami! ¡Ay, mi vida! Jorge Van Griaque y Alexander Paz Jr. Allá en la frontera Sé que llegaré cantando de madrugar Nos verá un testigo La luna de compañía Un trago para entonar esta canción Otra vez llegaste a mí Le cantaremos Y ella es linda, linda, siempre la más linda Si entre las mujeres ella es la más bonita Y ella es linda, linda, siempre la más linda Linda Ella de sus vecinas es la más bonita Y si llevo claveles y rosa en la luna Recobra secretos de amor ¿Cómo puedo ocultar que restaura mi vida? Me tiene cautivo este romance Gritaré que es un amor con clase Unión para un siglo y entrega total Y ella es linda, linda, siempre la más linda Si entre las mujeres ella es la más bonita Y ella es linda, linda, siempre la más linda Ella entre sus vecinas es la más bonita ¡Qué linda es Valerín Cárdenas Bobadilla! La consentida del gran pizufo Y ella es linda, linda, siempre la más linda Y ella es linda, linda, siempre la más linda Ella entre sus vecinas es la más bonita Y por eso Dios ha bendecido mi vida ¡Eso es Valerín Cárdenas Bobadilla! ¡Eso es Valerín Cárdenas Bobadilla! ¡Eso es Valerín Cárdenas Bobadilla! Gracias.